Un aliado en línea. Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. Uy. Aguas. ¡Ah, Billy! Ay, me leí ahí un poco. Confirmando el siguiente punto caliente. ¡Muerte! ¡Ah, Billy! ¡Ese es un regalito, Billy! De parte de la Kiki. ¡Ah! ¡Ah, la mierda! Me venía con fuego en la mano. ¡Que se quemen, Billy! ¡Que se quemen! Ahí, vea, le va un poco más de fuego. ¡Ah! ¡Mi pierna! ¿Dónde está Kiki? ¡No! ¡Hola, Kiki! ¡No! ¡Que reaparece y muere! ¡No! ¡Eso es un granada! ¡Vamos, no! ¡Vamos! Solicitando reconocimiento aéreo. ¡Muerto, ahí es! ¡Virga! ¡Muerto, ahí es! ¡Muerto, ahí es! ¡Muerto, ahí es! ¡Muerto, ahí es! ¡Virga! Ahí pasó uno, ahí entró uno con un escudo Acuchilló a la Kiki Acuchilló a la Kiki y siguió de largo Y Kiki no hizo nada Ahí le dije y marca nada más ¡Ah, Billy, que se queme! No se quemó, que tenía escudo o algo así ¡Ah, mierda! Sí le dije, le dije y marca Salió ahí la... ¡Oh, la cabeza! Ya está, llegada para la cardíaca, esa muerte ¡Ah, Billy! ¡Ah, Billy! ¡Muerto, Billy! ¡Me recargo, Billy! ¡Ah, por atrás! ¡No veo la Kiki, Billy! ¡Ni yo lo veo! ¡No oculta la Kiki, Billy! ¡Ah! ¡Muerto, Billy! ¡Te resuelo, Billy! ¡Ah! ¡Te resuelo, Billy! Directo en la... en el pecho Cerca ¡No! 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 No hubo nada Billy, está en el piso Billy, muerto Estamos ahí Muerto Billy Muerto Billy, una más para que me lo cuenten Muerto Le salpicaron a la cara, no sé qué La Kiki, le repito la Kiki Le salpicaron a la cara, no sé qué La Kiki, le salpicaron a la cara, no sé qué No mames Muerto Muerto A ver el culo, si yo lo estaba asesinando Ahí vi uno ahí, responearon ahí va Muerto Billy Ah, verga Mierda, por atrás Respondían en un costado Mierda Mierda A verga Qué coup've up Qué imposible ¡ No ¡Vamos, Loco! Al caliente En mi posición ¡CHINGA! Fíjate a la verga Muelo Tachado Vamos fíjate a la verga la verga perdimos estorbas verga no se puede que te amortaras ahi a tu cuido cuido la verga la bestia la verdad que verga es eso we lo voy a jugar con el equipo no gracias paso del mando negro como le dije si ahi te va primer monster bravo bravo monstercito mejor como el compo de chay la verga si munición hombre le estremecimiento del objetivo entro entro vele entramos ah me cuchillaron me cuchillaron no 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 ni no tar tiene escopeta ah p*** se ve que le dio el plopas de p*** jajajajajajaja es el capitán es el capitán me va a terminar ahhh miles pasaron la navaja cálmate jajajaja p*** p*** uno caer ¡Ah, mierda! Su perra, madre Su verga ¡Oh, che! Este güey ya ni corre, nomás camina y... Dios de puta madre Te voy a quemar, cabrón, adentro Que no, no, que no ¡Ah, mierda! La belga, por atrás ¡A la hostia! . 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 ¡Ah, haces un broma! Oye, ese desapareció ese güey . . . La verga, wey, saludos Calonquísimo se ve con la escopeta esa Wey, ese vato salta y te mata, wey, y yo le he hit margen Pero falta balas, wey A la bestia Mil atrás Wey, que pedo Hay lag, nero, hay lag Ah, mierda, el carril No recuerdo, ese vato me salió de la nada, wey Vino, 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 vino No sé cómo quedan UAU WTF Pensé que era aliado, bebé, que estaba ahí Oh, chico. Oh, me gana siempre el popet up. What? Oh, chico. ¿Qué puedo hacer? Un movimiento extraño. El arma. Güey, qué puto. ¿Qué está quemando Hitman? ¿Qué está quemando Hitman? ¿Qué está quemando Hitman? ¿Qué está quemando Hitman? Yo me morí por mi propio estrope. Su puta, man. Ah, tres, tres. Pocaron a la Kiki Willy. Verga. No, no, no. el mundo La Kiki no sabe donde voltea a ver Bitch What the fuck Mata verga Shit Pero si estaba del otro lado, según yo No se me ha alcanzado Bueno, en su cámara se sale ¡No! ¡Huevo! ¡Easy! Ponla ahí, más a Easy ¡Supendo trabajo! ¡Quita te diría! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Taca, taca, taca! ¡Doble kill para la Kiki! Mira nada más Dedicada para la Cardiaca Apretada como su camisa en la partida De un botonazo Un botonazo Oye, ¿por qué me aparece sugerencia a tu perfil en Twitch? ¿En el iPhone? ¿Sabrás? ¿Por qué me aparece en el cel tu perfil en Twitch? ¿Sugerencia Siri? ¿Quién sabe? ¿Qué te ha pasado? Sí que me sale así el perfil de... Uh-huh ¿Cómo te quedaría un MT-10, negro? ¿Ahora qué te quedaría un MT-10, negro? Yo modifiqué mi arma Como que no, esa cosa me manda hasta aquí Trabajo duro Traje Hazle la moneda Kiki y deja a los hijos Bueno y doy poner la Claymore La voy a poner todavía Modifica tu arma de tu perfil Una buena combinación hermosa A ver si no me quemo Que verga es un vato de Shadow we Está viendo como está el piso Está viendo el relieve del piso Verga Verga Ah bestia Además vi que la mira se me fue Uy ay 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 salgan Se cubro Me queda poca munición Vámonos todos Abraza a tu familia Paralgo Cargando Billy Fuck Va verga Tira ese puto Vitor we Verga me quemé No me ha disparado No me ha disparado a quemarropa ese wey No me ha disparado a quemarropa ese wey Una tranquila Uy ay no ay Nancy Un aplausos Bah Ay no ay Berga weif Agustín Tu Metal Ah si tenemos que ir La persona que me la guio esta drone Se agachó en el último segundo Tengo un bebé para que se quemen Billy Uy uy me quemo Se quemaron Billy Mierda Uy todos están ahí Venga 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 van a caer ahí morterito A la verga que verguisa wey nadie es puntuable Están hablando sobreguita y no vamos a resolver el nombre de sobreguita en el chat El KD negro el KD La astri astral Ah falta uno más y lo desbloqueamos Llamemos armita De hecho No te agachas Ok No Este terminal No te animales No te animás a usar un armita para probar Ufff Billy Una mira para probar Más está caliente Atrás, atrás, atrás Fui la primera baja, sorry ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Shit! Ni siquiera lo vi, yo no estaba en la primera esquinita ¡A la verga! ¡F**k! ¡F**k! ¡No entra! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Shit! ¡F**k! 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 F**k! ¡F**k! La vida toda la pernazón Oh la vida toda la pernazón Aaaaah respondieron No manche respondieron atrás Güey respondieron a Responieron a ir al lado con ellos Eh quemaron Se lanzaron mucho wey por eso Espera que donde tiene ese huevo Llega tundidora Bien, le tiraron a uno a la izquierda Siempre que cargo me paso un verga enfrente en la cagota carajo No me quedaron mis cenizas ahí meramente Tu verga, de hecho Vamos a proteger la zona, Billy Sí, hay uno acá en la esquina Entra, entra Billy, me aparecen ahí al lado Se quede, Billy, que se quede Hola verga Buscaré, suministros médico, recargando Siministro médico, Billy Verga ¿Qué? ¿Mate una granada? ¿A una mina? Sí, la perforadora Cag Vierga 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 No, manche Responía enfrente Vierga Puta madre Agua Billy Muerto Verga, salió por atrás Ahí te va Wey B Uy, qué pedo, cómo te sorprendiste No, manche, le di clarito en las pompas Ay, qué rayos A tu seis, Billy Creo que saqué el lago, el lago del hijo me parece Ah, me la pegó Y bueno, lo maté de tuve Estaba cargando wey Y la segunda arma Es una escopeta verga Por eso wey, sácalo Hasta aquí, perdón El kit market, güey Uff, en la cholla No Mierda Puta casa, güey Verga, güey Morterito, Billy Morterito, Billy Ah... salieron ahí, güey ¡Qué mierda! Disponía en el fuego y me quemé ¡Que se floten, Billy! ¡Ah, mierda! Me van a quedar mis imigas ¡No me dios, güey! ¡Shit! ¡Qué tal, mamón! ¡Qué nagelé! ¡Hala! ¡Shit! Me volteé atrás y ya tenía 3 ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Zoom! ¡V**a! ¿Qué pedo? ¿Sí me alcanzó? ¿O me pilló? ¡Ah, me pilló en la pierna! ¡Jejeje! ¡Che! ¡Co! ¡Wow! ¡Muy pronto! ¡Tienen un barbuño! ¡Uh! ¡Billy! ¡Bah! ¡Ya no podía! ¡Ya no podía ir con el cuarto! Granada ahí Billy, para que se tranquilicen. Su reputa madre, no se que verga paso ahí. What the fuck, no muere? Que pena de estremecimiento, se mueve mucho el arma cuando me disparo. Saber, misión completada. Se ve feo el arma de Saber. Tosquísima. Si, se ve tosquisima. Es. Te falta. Ah, falta uno de bocajarro Consigue de baja a bocajarro Vamos a ver qué tal ¡Bestia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Qué es la verga, campero! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah, Billy! ¡Check! ¡No mames, bro! ¡Me lleva la verga! ¡Uy! ¡Me han hecho ya, Billy! ¡Ah, güey! ¡Ya han capturado todo, güey! ¡Mierda! El trabajo duro es entregar la placa en el... ¡Ball! ¡Mierda! 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 ¡Señuelo lanzado! ¡Se necesita Max! ¡Precio hermoso! ¡Mierda! ¡Me ha hecho su mano! ¡Me estoy alcanzando! ¡Contacto! ¡Se escucha! ¡Una respuesta hostil encima! ¡Putada madre, se me cae la verdad! ¡Nuestro UAV esta sometiendo la... ¡¡¡¡PORTA! ¡¡¡PORTA!! ¡¡¡PORTA!! ¡¡PORTA!!! ¡¡PORTA! ¡¡PORTA!!! ¡¡PORTA! 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 ¿Enemigo eso? Si era enemigo ¡Cábele! ¡Chinga! Tiene un trofi por ahí Verga ¡Verdad! Se han desplegado uno a uno a la resta de la red ¡Está llegando! ¡Unav a la espera! ¡Señor! ¡Unav a la estira! ¡Verdad! ¡Recargo, Bele! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Rec conocimiento! ¡Para volando a la fata! ¡Me he visto el vuelo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No aguanté! ¡Much aire mi espada! ¡No voy! ¡Mam! 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 No se murió ¿A quién estamos asesinando? ¡Me han alcanzado! ¡No! ¡Ah, dele! A ver, llegar ¡No, vergas! ¡Ajáat! Cargando Ojo al disparar Ah, verga wey Es un enemigo que es una mierda Son todos tirados ahí wey Veale, tengo algo regalito para ti Tengo un regalito para ti wey Wey, dejan de campear a la verga Para ti wey, por favor Ya acabo, vale, verga Esa es verga Esa es verga Tarate mucho en Enterar ese regalito Ahí está cayendo esa verga Que era? Esa es la Kiki Esa es la fama no? Que no mataban ni verga, nada más capturaban de verga Nada wey, no mataron ni verga Un muro carroñero Un muro carroñero De la cardíaca se puso off No se si es cierto No hablo, ah? No hablo De cuantos calchas del 4.5 Toda la vez tiene un pisito chiquitito Entonces Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está en mute wey Ah Así Cuidado de puñeteo que verga te la vas a arrancar Y Desea esta, coque Lleva malchambri premico que Padeció a nivel con el Mactavish Ahí está el Bronson No le saben nada el Bronson Si tuviéramos Estuviera tanqueando la cardíaca Con la cardíaca meramente Ahí está el crano Ahí está we Para que suba a 200 Mínimo No, 200 ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién? Me estoy cagando we El P que nos iba a llevar a B-Sharp ¿Quién? Igual Tengo tanqueo ahí we Otro we Cuatro Digo A la verga me estoy cagando igual yo Me estoy cagando igual yo A la verga Estos veis están cagando que... O sea, el daño A la verga Me quitamos esa madre ¿Quién? Maneja Su puta madre Hicimos mierda los dos Hicimos mierda los dos ¿Quién se cagando? ¿Quién se cagando? No sé cuál es we Pero los sikens me están dando... Nuggets de pollo we ¿Los sikens? No sé qué Ah, sí, ya... Creo que sé cuál es, pero no... No lo he hecho ¿Cuánto tengo que juntar? ¿O qué verga? ¿Quién sabe we A ver? Sentire la hostil en línea Llevo dos para... No dice cuánto Ah, no mames Me saco por afk we Estaba yo configurando we No mames Vete a la verga Vete a la verga Otro Ah, pinche verga se atraviesa Quítate verga A la verga we Verga pute caga Verga, me salió otro Verga, me salió otro Están campeando bien rico Hay que tirar el... Hay que tirar el... 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 Verga we El... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Wow. Ah... No, wey, no mames. Tienes true. Chan y LX, wey. Joder puta, wey. No sabía de dónde están metidos, wey. No sabía. Está bueno. No sabía de dónde están metidos. No sabía de dónde están metidos. Mierda. No sabía de dónde están metidos. No sabía de dónde están metidos. No sabía de dónde, wey. Vamos con Kiki. Vamos Kiki, wey. Champion Prime. Kiki. 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 Me dice, qué qué crees de ti, verguo. Tres bajas sin morir diez veces y si sacamos de horao. Oh man. Belleza. Espérame, coño. Va a decir, ya no va a todo negro. Yo estoy esperándolo, güey. Uy, me ha ido un pichón andando ahí de oro. Ah, estoy en su grupo, de hecho, güey. Dale pa' atrás, nada más. ¿No? ¿Si ya está? No, 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 no. ¡Namame, güey! Ah, ese 1.6 acá, güey, qué pedo. Se mamaron. Trabajo duro, Kiki, porfa. Aprieta esas nalgas. Tengo que mover Muerte 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 Bien Willy, estamos en la casa Fuego cruzado Fuego cruzado ¿Dónde quieres tú? Vamos, Willy, dime ¿Dónde quieres tu mortero, Willy? Dime Ya lo buscamos Localizado en A, Willy ¿Dónde quieres tus misiles, Willy? Dime Que se quemen, Willy Que se quemen Recargo, Willy No tengo No tengo visión Está solo, Kiki Se murió a la vez La cuchillaron, la Kiki, Willy Vi que responió Y al segundo Vi caer el cuerpo de la Kiki Cambio respon, Willy Su perra madre Y que Se ha desbloqueado Granito, Willy Desafío completado, Willy Tenemos oro, creo Ey ¿Eres el gorecito o planta, güey? Dicho ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, verga! ¡Bam! Vamos a matar a Willy ¡Manchamos, marchamos! ¡Otra vez con las pachillas! ¿Dónde es que es tu mortero, Billy, de nuevo? Mortero a la vista, Billy. Tirando en... ¿Dónde es que es? ¡Fácil! ¡Ah, Billy! ¡Ah, Billy! ¡Ah, Billy! ¿Qué pego? ¿Quién viajero? Estuvo responiendo y me llegó directo acá. Tirame el cachazo, man. ¡Tiremos holo, Billy! ¡Ah, Billy! ¡Ah, no le di! ¡A la verga! ¡Ah! ¡No les ponieron Billy, sorry! ¡Ah, bestia! ¡Nos quemó esa cosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Tengo Víctor! ¡Tengo Víctor! Fácil! ¡Chin' de su madre! ¡Ecil perra mare! ¡Ecil perra madre! Uy, la muerte Ah, vete, yo iba huyendo de él Sentí unos balazos atrás Muy bien, chicas Muy bien, chicas, de verguita Asesino Dedicada para la cardíaca La muerte Otra menor, O'Billy Misión cumplida ¿Cuántos son? Son diez Con siete vas y morí O sea, primero tienes que hacer Uno porque el siguiente Te puede desbloquear Permanecer Permanecer más Oh, what a difícil Creo que se mejoró un buen Le puse cañón a un búfalo Para que te toque la uñita del pie Explote la uñita del pie Será puro té débil Y puro té débil En la casa En la casa Ah, me quemé con la termita янda wey A Two save, Willy F***, a todos Verga wey F*** Está en el piso Muerto Billy No le di Vino con el escudo Se lo pegué Muerto Billy Recargando Recargo, recargo Dispone a Billy No Billy Billy, Billy, ayúdame Billy Billy Billy, estoy atrapado Vamos Nos morimos Que mola Que mierda tiene el escopeta Que arrepuelo Sale ahí, cabrón Verga No 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 A No No ¡Muerto! ¡Muerto en combate! Enemigos en el punto caliente ¡Estoy recargado! ¡Toma lanzada! ¡Toma lanzada! ¡Impacto! ¿Qué pedo yo venía detrás de él? Vergas a Leon Todavía con el escudo ¡Estoy recargado! ¡Estoy recargado! ¡Estoy recargado! ¡Estoy recargado! ¡Muerto! Me faltaba uno para el Vitor ¡Aaah! Me faltaba uno para el... Para el juego ¡Muerto! 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 ¡Seven interns! ¿***? A verga hoy, perdón ¡F.O. F.O. 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 ... a verga me di... ¡A.P.O. F.O. 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 F...O. F.O. 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 ... La vida se me laggeó, wey Verga, mi arma, wey A la verga, se me quedó mi arma, wey ¡Viva! ¡Viva! ¡Bienvenido dentro del perímetro! ¡No a un vez preparado! ¡Muza! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡A la granada! ¡Legadora! ¡Ah! ¡Casi se me acaba! ¡Ah! ¡A la granada! ¡Ahhh! ¡Billy! ¡Ahhh! ¡Billy! Verga... ¡Ay no Billy! ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Billy! 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 ¡Ahhh! ¡Billy! 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 ¡Solicito misión de ataque! ¡Objetivo marcado! ¡Vaya que se quemen Billy! ¡Villitos en tu exámenos! ¡Inemigo en la zona! ¡Ah, verga! ¡Dale! ¿No sé qué está pasando, baby? ¡A la verga! No sé qué verga pasó. ¡Mierda! ¡Pero asegurad la zona! Sistema Trophy en línea... ¡Fue a una granada pegadora! ¡Lando a una gente! ¡Yedios de hermita! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿De dónde salió ese, wey? ¿Responía no iba? ¡Pregadora lanzada! ¡Sí, wey! ¡Vamos! ¡Ah, cheque! que ataca de mordero a la persona como a un enemigo enemigos en el punto caliente enemigos en el punto caliente al saldo de la nada que pedo con esta mierda no 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 estamos ahí lo único ¡Súpera madre! ¡Murimos los tres ahí! ¡Descargado! ¡Mate a Reyes! ¡Nos movemos Billy! ¡Nos movemos! ¡Me están bachacando! Tengo un regalito para ti Billy Quiero hablar de que se acabe la partida ¡Se se quema! ¡Se se quema Billy! ¡Suspera madre! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Mucho, amor! ¡Suspera madre! ¡Mano malvando! ¡Gracias! ¡Descargando! BOMB, aliado en línea. ¡Venir vienes! ¡Aaaaa! ¡La ubicación capturar el punto caliente! ¡Util en el centro! ¡Horad de obligación! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Nooo! ¡Salió del otro lado! Tiger 4, formación de 3. ¡Cuál es el todo, tío! ¡Muy bien! ¡El volcán, el camino! ¡También ha sacado a un alíado! UAV aliado en posición Un dañar racismo desplegado En el nido, centro del perimetro ¡Denido! ¡Punto caliente, controverte! ¡Segurad la zona! ¡Colapide que me pase del arma! ¡Que me olvida arriba! ¡En el nido, centro del perimetro! ¡Venidos, los pobres! ¡El otro tiene servizo! ¡Me quena a posar, mi amigo! ¡Me queden a posar, mi amigo! ¡Vamos, el héroe, sacando de la zona! Un poquito más y aguanto ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Ohhh! ¡Ahhh! ¡Vile por atrás! ¡Vile! Me maté un payaso 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nos pisitos! ¡Vuerga! ¡Chip! No era nada. ¡Mierda! ¡Huey, qué puta mam! ¡Cargo, Beli! ¡Uy, por si le digo! Como que no mueren, ¿eh? ¡Aaah! ¡La bestia! ¡Fuck! ¡Hola! ¡Está bien a molestar ellos, wey! ¡Me han matado uno, wey! Pues creo que tienen buen juego porque no se mueren. ¡Me hablo, wey! ¡Eeeeh! ¡Ah, la bestia! Alguien entró y se salió, wey. Wey, no sé, wey. Verga, wey. Uprojo. ¡Besia! ¡Hoooooooo! ¡Vc! ¡Recargado! Ah, bestia, no puede ser, güey. Yo sí le di, güey. Ahí está, güey. Sí le di, güey. Y se muere. Mierda, güey. Puede ser el concesero, güey. Agua, agua, salga. Ah, venga, porque están todos juntos acá. Sí, güey. Ah, mierda. Ah, me asesina. Ah, lo tengo que hacer. Qué malento de la mirita, siento. Puta madre me seguí, güey. Güey, la desmoronaba es puro hitmark y la hago, güey. Oh, amenaza, güey. La blanca recibió un disparo. Vito a los tíles, la torre. Atención. Poco. 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 ¡Vamos, vamos! Creo que fui el último. Encontraba a la Kiki Billy, sorry. ¡Caba bestia! ¡Tu verga! ¡Ah! ¡T-Y! ¿Qué tal? Espérame, no puedo. Me vengo, wey. No voy a la vergui. ¿Te vas, Kiki? ¡Qué bueno! ¡No voy a la vergui! ¡No voy! ¡No voy a la vergui! ¡No voy a la vergui! ¡Ay, no voy a la vergui! james, desentro con que? james, desentro con que? esta fue la kiki, es una honor Billy james, desentro con que? con que? ala verga su madre Fuuu fu 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 Vamos a tomar Bravo Verga, ahí en atrás No te mueras No te mueras Ah, el truco leí dos veces Ah no, el segundo, el personal ahí Ah, igual la verdad que está por atrás No te mueras No te mueras Verga Ah, una gran No te mueras Vamos a tomar Bravo Vamos a tomar Bravo Vamos a tomar Bravo Alfa asegurados Ay Un poco Asegurando Bravo No te mueras No te mueras Me están dando Me están dando El enemigo va a asegurar Bravo Tópeta Oh No te mueras Por qué no me cubrieron de ese lado Vamos a perder Bravo Yo te cubriré Va una granada cegadora No Nooo Nooo Vamos a perder Bravo Vamos a tomar Charlie Nooo 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 El enemigo va a tomar Alpha El enemigo va a tomar Alpha Granada va Oh Un Objetivo Bravo Ah Una granadita de explote. No hubo nada. No menos. ¡Chinga! ¡Nadie tira a Trophy, güey! No nos dan las madres las granadas. Verga, güey. No muere, güey. ¡Ah! ¡Flech! Me flecharon. Ni siquiera sé yo que me haya dado, pero bueno. ¡Oh, shit! Respondieron ahí, güey. ¿Cómo es? El enemigo va a asegurar, güey. Invito al aliado entrando en el sector. Nuestro UAV está sobre la zona. Vuelo de reconocimiento. Vamos a perder, bravo. Vuelo de reconocimiento. ¡Luca! ¡Liado eliminada! ¡Vuelo de reconocimiento! ¡Adi! El enemigo va a asegurar, güey. Me dispara. Me dispara. Me dispara. ¡Precio, bravo! ¡Precio, bravo! Solicito un vuelo de reconocimiento. No te mueras. ¡Aaaaaaaa! ¡Nooo, la flecha! Objetivo alfa comprometido, recuperando Vamos a perder, bravo Objetivo tan bien asegurado ¡No, no, 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 no Venía por detrás ¡Ah, tipo de la verdad! ¡Vamos a perder alfa! ¡El enemigo va a perder! ¡Que se queme, Billy! ¡Que se queme! ¡No me va a perder! ¡Vamos a perder bravo! ¡Ah, cuchillo! ¡Bajad las berrys! ¡Meñaban todo ahí! ¡No mames! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, verga! ¡El enemigo va a asegurar la brava! ¡No! ¿Qué? ¡Le di dos veces! ¡Ahí le di uno! ¡Dos! ¡Uy no mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me jodan! ¡¿Dónde tostas?! ¡Vamos a tomar brava! ¡Salt outras! ¡covado! ¡Yo te pu**o! ¡Granada, barra! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, lo destruyeron! ¡No! ¡Ah, me lié hasta que me cuchillaron! ¡Estamos yo solo ahí en 7! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, por la verga! ¡Hijo de eso! ¡Bah! ¡La v**a aparecieron todos atrás de mí! ¡Ay, qué pedo con este v**o! ¡Ve, no muero! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Uy, no mames! ¡Ah, la m*****! No sé cómo exploteo, pero exploteo. ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Ayuda! ¡Blue hacerte! ¡Aarga, Heavy! ¡Ni siquiera había granada y hiciera algo...! ¡¿Que?! ¡Naaaaaa! ¡Se respondieron atrás! ¿Para? ¡Aquí de que! ¡Súper! ¡Ahhh! ¡Dónde está! ¡Ahhh! ¡Bestia! Me pasó caer el avión ¡Dónde está! ¡Suscríbete al canal! ¡Sobrando el perímetro de la Kiki! Y se fue off, mejor. ¡Sí! Morte dedicada para la cardíaca. ¡Taca! ¡Taca! ¡Sobrando el perímetro de Bravo! Se fue a Apex la Kiki, mucha emoción para él, le dicen. Me agarró una verga. ¿Será? ¡Warcraft! ¡Se puede, Kiki! ¿A Warcraft? Mmm, esta Warcraft es... Mmm... ... 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